Al gobierno se le pide que nos ayude a nosotros agricultores que apagan, nos está llevando el diálogo, tenemos más cuantos que el diálogo por todos los bancos, y no ha podido hacer nada, a ver si nos ayuda. Si no nos ayudó ahí vamos a llegar a la crema, vamos a seguir debiendo siempre, entonces si es verdad que los que trabajamos vamos a tener que robar, pero no vamos a hacer nada. Me lo puse un abrazo con esa bebolla. La Cámara de la Cámara como ustedes pueden ver la situación de aquí sigue crítica mire cómo están los agricultores metiendo mano con su cofeita señor presidente para que usted venga en auxilio nosotros así es que le pedimos por favor por favor al ministro de agricultura usted como señor presidente y el gerente dinero que tengan auxilio de nosotros la gente del capaz copay casilla el carril lo quemado y la gente de cabeza de toro a meternos manos si no vamos para la ruina así es que ya te sabes que nosotros tenemos su dinero prestado a los prestamistas porque sabemos la mayoría que estamos en el banco agrícola y ya no calificamos para préstamos y no tenemos que ocurrir a los prestamistas para poder hacer esta siembra y si usted no nos mete la mano pues ya usted sabe dónde iremos para diremos para las casitas de todos nosotros imagínese con la situación muy crítica crítica en esta situación le reitero de nuevo que que no estaban vendiéndose bajo ningún precio es de cosechándola para margen nada usted puede haber como tanto este pobre campesino metiendo manos para poder sobrevivir que la situación de aquí de esta comunidad estás muy crítica así es que con ustedes el alcalde de éstor mateo ya usted sabe señor presidente decidimos su voto para potencia presidente y confiamos que yo sé que usted no va a resolver la situación de aquí de esta comunidad del capa copay casilla los quemados y cabeza de toro así es que dejamos estos humanos